Te contamos qué es el apagón de Internet que ocurrirá este próximo 30 de septiembre. Este 30 de septiembre se presentará un apagón de Internet en varios dispositivos, los cuales ya no podrán conectarse a la red. Los afectados por este fenómeno serán consolas de videojuegos, computadoras, televisores inteligentes, celulares y toda clase de dispositivos que puedan conectarse a Internet. Aquí te explicamos de qué se trata. ¿Obsolescencia programada? Este apagón sucederá debido al vencimiento de un certificado de autentificación necesario para validar la conexión entre el dispositivo y el servidor. Es decir, que los dispositivos que no estén actualizados quedarán obsoletos para la conexión a Internet. El certificado de seguridad en cuestión es el CA de DST Root CAX3 de Let's Encrypt. Los dispositivos afectados serán los siguientes. Los dispositivos con iOS 9 o versiones anteriores. Equipos Apple con Mac OS anteriores al 2016 o Mac OS 10.12.0. Los PlayStation 3. PlayStation con sistema operativo anterior a la versión 5.0. Nintendo 3DS. Equipos BlackBerry con versión inferior a 10.3.3. Y ordenadores con Windows XP, SP3 o más antiguos. Así que los problemas de conexión a Internet de estos dispositivos se presentarán a partir de este 30 de septiembre, salvo que el firmware, programa básico que controla los circuitos electrónicos de cualquier dispositivo del equipo, sea actualizado.